Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a calentar el tren superior en un set un poquito más largo que el de las clases. Vamos por ocho minutos. Arrancamos. Empieza hasta atrás en tu tapete. Camino con las manos. Eso. Regreso. Arriba. Bajo. Extiendo. Regreso. Y arriba. Cuatro más. Eso. Lento, no hay prisa. Y regreso. Eso. Uno más. Y me quedo en el piso, apoyo rodillas. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Cuatro más. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Me quedo pulso, 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 pulso. Pulso, pulso, pulso. Pulso, pulso, ocho más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y suelto. Así como estoy. Vamos a calentar un poco más muñecas. Atiéntalo al frente. Te quedas, te quedas, liberas. Y vas. Al frente. Te quedas, te quedas, liberas. Y voy. Al frente. Me quedo, me quedo, me quedo, libero, libero. Al frente. Me quedo, me quedo, libero, libero. Al frente. Me quedo, me quedo, libero, libero. Al frente. Me quedo, me quedo. Voy para arriba. Eso es. Sacude muñecas. Tres, dos, en T. Círculos, 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 círculos. Cuatro, tres, dos y uno. Círculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. De regreso. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cruzo. Uno, dos. Flexiona ligeramente las rodillas. Manda la cadera para atrás. Porque ahí contraemos el abdomen. Estabilizador número uno para el entrenamiento de fuerza del tren superior. Eso es. Echale. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Laterales. Giro el torso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Y suelto. Giro. Giro. Mando cadera hacia atrás. Pecho hacia adelante. Palmas viendo hacia el techo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y quince. De pie. A través. Palmas al cielo. Tres, dos, go. Subes. Bajas. Subes. Bajas. Jala tantito para atrás. Atrás. Flex y 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 atrás. Lo bajo en las manos y me queda en plancha. Apoyo las rodillas. y voy bajo suelto apoyo empujo 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 bajo suelto apoyo suelo, apoyo, empujo, eso es, me quedo tomado al piso, y ahora hago esa hiperextensión chiquitita, subo, me quedo, bajo, me quedo, subo, me quedo, apoyo, 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 me quedo, última, subo, me quedo, apoyo, me quedo, y camino otra vez hacia arriba, eso es, y uno, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, ojo, flex, y giro, regreso, y giro, regreso, y giro, regreso, y giro, regreso, eso es, hago esa flexión lateral, eso es, tres, dos, ahí, uno, regreso, dos, regreso, tres, regreso, cuatro, regreso, sus oblicuos, porque también son elementales para cualquier movimiento en el que estemos resistiendo la rotación del cuerpo, cuando trabajamos un fly en reversa, un remo, y uno, y dos, le estamos avesando al cuerpo, oye, ya voy a empezar, con algo más intenso, tres, dos, y tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, al frente, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, al frente, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, tres, dos, muñecas, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y suelta, bien, respira, eso es, ahora sí, no pierdas tiempo, corre a tu clase principal. ¡Gracias!